Música Sé que recordarás aquellos días cuando te dije Tú vas a regresar, no importará que alguien se fije Sabes, no fijas, no importa ser el dueño del mundo Regresa, yo sé que sientes algo profundo Música ¿Qué es lo que buscas? Algún refugio, alguna guía Regresa y verás que con tu luz la luz crecería Sabes, no fijas, no importa ser el dueño del mundo Regresa, yo sé que sientes algo profundo Dime que sí Te esperaré sin falsas palabras Solo una sonrisa Solo una sonrisa Música Sabes, no fijas, no importa ser el dueño del mundo Regresa, yo sé que sientes algo profundo Dime que sí Te esperaré sin falsas palabras Solo una sonrisa Solo una sonrisa Solo una sonrisa Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.